No puedo abrir enlaces de Instagram. La solución. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Instagram tiene un navegador web integrado que te ayuda a abrir enlaces sin necesidad de salir de la aplicación. Sin embargo, hay varios problemas que hacen que no puedas abrir los enlaces. Lo primero que debes hacer es ir a la Play Store o a la Apple Store porque tu aplicación puede estar desactualizada, como es este caso. Dale a Actualizar y espera que cargue. Cuando ya haya terminado la actualización, vamos a los ajustes del celular y busca Aplicación y Administrar aplicaciones. En la barra de búsqueda, escribe Instagram. Pulsa en Almacenamiento y en la parte inferior, toca Limpiar datos. Ahora, dale a Limpiar caché y OK. Y finalmente, reinicia tu dispositivo para eliminar todos los procesos que se vayan acumulando en tu celular. Si fuimos de ayuda, dale Me Gusta y síguenos. ¡No, dale a Limpiar! ¡No, dale a Limpiar! ¡No, dale a Limpiar! Gracias.